Buenas noches, buenas noches hermanos y hermanas, Dios les bendiga Espero que tengan una buena semana llena de bendición, llena de la gracia de Dios, llena de la paz de Dios, del príncipe de paz Quería leer dos o tres versículos con ustedes, por favor, si me pueden acompañar en Hechos capítulo 17 Versos 26 y 27, por favor, cuando lo tienen por favor digan amén Hechos 17, versículos 26 y 27 Aleluya, gloria a Dios Ok, vamos a leer Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la paz de la tierra Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Porque en Él vivimos y nos movemos y somos Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho Porque el linaje suyo somos Gloria a Dios, gloria a Dios por su palabra Recientemente tenía este versículo mucho en mi mente, mucho en mi corazón Y algo vino a mi mente Tenía una pregunta Que tal vez usted también tenía una vez en su vida Diciendo, Dios ¿Cómo tú vas a juzgar a la gente Que tal vez no han oído de ti? La gente que vive en el Tal vez en Amazon, en los Amazonians Por la ¿Cómo se dice? En los Amazonas y cosas así Muy, muy lejanas, ¿verdad? Uno piensa, Dios, ¿cómo tú vas a juzgar a esa gente Si nunca han oído de ti? Y tenemos que recordarlos que Tenemos que filtrar todo por la palabra de Dios ¿Verdad? ¿Y qué dice aquí estos versículos? Que Dios en su misericordia, en su amor Ha puesto límites Para dónde vivir nosotros Y en qué tiempo para vivir también Para que podamos buscarle a Él Y a veces también yo he pensado Dios Si yo he vivido en ese tiempo De apóstol Pablo O de los discípulos O de los profetas Yo no hubiera hecho Lo que ellos hubieran hecho Yo te hubiera seguido Yo hubiera sido fiel Pero Dios en su sabiduría En su amor En su gracia Me ha puesto cada uno de nosotros Aquí en este tiempo En este específico tiempo Para buscarle a Él Para encontrarle a Él Para darle Por decir, el chance La oportunidad Para conocerle a Él ¿Verdad? Gloria a Dios por su palabra Oremos Gracias Señor Dios por otro día de vida Que lo has dado Señor Gracias por tu palabra Señor Por tu misericordia Por tu gracia Señor Y gracias Señor Te damos toda la gloria Y toda la gracia Señor Dios en el nombre de Jesús Amén Gloria al nombre del Señor Gloria al nombre del Señor Aleluya Dios les bendiga En esta preciosa noche Aleluya ¿Dónde están los jóvenes De Monte de Sion? Amén Amén Aleluya El tráfico El tráfico ha querido impedir Que lleguemos aquí Pero aquí estamos ¿Verdad? Amén Por la gracia y la ayuda del Señor Y hay muchos que vienen en camino Pero usted y yo vamos a seguir adorando El nombre del Señor ¿Verdad? Te invito en esta noche A que tú puedas por un momento Cerrar tus ojos Y vamos a hablar con el Señor Vamos a darle la bienvenida Al Espíritu Santo Vamos a darle la bienvenida Al Padre Al Hijo Aleluya Dile Señor Eres bienvenido en este lugar Eres bienvenido en este lugar Padre cuida a aquellos que están de camino Señor Tráelos con bien Queremos adorarte Hemos preparado este tiempo para ti Hemos preparado este tiempo para ti Señor Que nada nos distraiga Que nada nos distraiga Señor Ni el que está a nuestro lado Ni nuestro teléfono Aleluya Ni los que estamos acá arriba tampoco Hemos venido no a ser espectadores Sino a adorar al Señor Vamos Cierra tus ojos Si lo que está a tu alrededor puede distraerte Cierra tus ojos Aleluya Y dile Señor que nada me distraiga Quiero disfrutar tu presencia Quiero disfrutar tu presencia Quiero estar aquí Y ser sumergido en el río de tu Espíritu Santo Ser sumergido en el río de tu Espíritu Santo Oh Jesús Oh Jesús a ti hemos venido a exaltar A ti hemos venido a adorar A ti hemos venido a alabar Es a ti Señor a quien te damos alabanza Honor, honra, gloria Oh muévete, muévete, muévete En medio de la alabanza de tu pueblo Oh muévete Señor Queremos sentirte Toca nuestros corazones Vamos, comienza a clamar joven Clama, clama, clama No importa el número de personas Lo que importa son los corazones humillados Los corazones que ahora están conectados con su presencia Oh dile Señor Lléname, lléname Es para ti mi vida Es para ti mi adoración Oh Señor Llenamos este lugar con alabanza Llenamos este lugar con alabanza Di su nombre Y Jesús te alabo Jesús te adoro Madre eres digno Eres digno Por tu inmenso amor Por tu misericordia Eres tú Señor Eres tú Mi corazón te adora Mi corazón te adora Jesús Jesús Vamos, díselo conmigo Mi corazón te adora Te adoramos Mi corazón te adora Jesús Mi corazón te adora Oh, díselo conmigo O díselo conmigo Mi corazón te adora Jesús Jesús Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Jesús Jesús Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Jesús 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 Mi corazón Y confiesa loco Jesús Todo es para ti Todo es para ti Jesús Todo es para ti Todo es para ti Jesús 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 Si ese es tu anhelo Te deseo Jesús 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 V referral Te deseo, más que a la vida Te deseo, más que a la vida Te deseo, más que a la vida Jesús Recuerdas el día que le dijiste que sí al Señor El día que le dijiste adiós a la vida pasada Y probaste a Cristo Probaste su palabra, probaste de su amor Probaste de lo que el Padre te ofrecía Podemos por un momento decirle gracias por lo que me has ofrecido Porque nada de lo que este mundo pueda darme se compara a lo que tú me das Vamos, te invito a que por un momento cierres tus ojos No nos mires aquí a nosotros No hemos venido a ser espectadores Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile Señor Gracias por lo que me diste Gracias por lo que me diste Gracias por tu presencia Por tu palabra Gracias por tu Hijo Jesús He probado y solo te quiero a ti Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Jesús Si ese es tu anhelo Díselo a Él Te deseo Más cada día Te deseo Eres nuestro gran amor Más cada día Te deseo Más cada día Jesús Deseamos a ti Señor Deseamos a ti y a nadie más A nadie más Señor Por un momento puedes decirle Jesús Jesús te deseo a ti Jesús te deseo a ti Deseo tu presencia Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir Díselo Señor yo solo quiero a ti No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más que lo que puedas tú hacer Me envuelve tu presencia ¡Vamos! 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 ¡Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y en los límites de su habitación Y mira que lindo Para que busquen a Dios Para que busquen Vamos dile conmigo Para que busquen Para que busquemos Para que busquemos Oh levanta tus manos Y dile Señor te busco Busco tu presencia Anhelo tu presencia Quiero buscarte Quiero buscarte a mi Quiero buscarte a mi Cuán grande Eres Dios Cuán grande Eres Dios Todos lo verán Cuán grande Eres Dios Cuán grande Cuán grande Cuán grande Eres Dios Cuán grande Eres Dios Conmigo nombre 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 Sin Igual Eres Nome Nome Sino Nome 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 Tu nombre es grande Nombre sin igual Eres digno de alabar Y yo cantaré Tu agravio Tu nombre es Dios Solo dos cosas Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Si el mundo no le quiere ver Es porque ha habido una venda en sus ojos Porque toda la creación Y todo lo que está a nuestro alrededor Testifica de la grandeza de nuestro Dios Dios Aleluya Jesús 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 te alabaré con toda mi vida, con todas mis fuerzas y con todos mis seres. Vamos otra vez, Jesús, yo te alabaré con toda mi vida, con todas mis fuerzas y con todos mis seres vivimos para la alabanza de su nombre, fuimos creados para adorarle, nosotros tenemos que usar todo lo que somos, disponerlo al servicio de nuestro Dios para y saltarle y glorificarle, fuimos alabarte Jehová y cantar tu nombre, fuimos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche, fuimos alabarte Jehová y salmos a tu nombre, fuimos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¡Vamos! Y quien es el que vive, quien es el que vive, quien es el que salva, quien es quien bautiza, quien es quien bautiza, quien es el que viene otra vez, quien es el que se viene, Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche, Buenas alamartes, Dios va a encantar Vamos, dilo Y buenas alamartes, Dios va a encantar Anuncia, anuncia por la mañana tu misericordia Todos los días Él es bueno, todo el tiempo Él es bueno Cada día su misericordia es nada ¿Y quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es quien bautiza? ¿Quién es el que viene otra vez? ¿Quién es el que viene? Anuncia por la mañana tu misericordia Es tu fidelidad de noche Anuncia por la mañana tu misericordia En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Y vamos solos a la barra y hogar Companderos y danza Vamos solos a la barra y hogar Companderos y danza Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así, así Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón Así se alaba Dios Yo quiero ver las manos de los que tienen gozo de verdad en esta noche En la vida podemos pasar por todo Pero el gozo del Señor tiene que estar siempre dentro de nuestros corazones Y la alabanza a Dios perdurando mientras tengamos vida Mientras tengamos aliento Es por eso que alabamos Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así Con una sonrisa en nuestros corazones Porque dentro nuestro vive el que vive, el que salva El que restaura, el que salva Con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón Así se alaba Dios Jesús está pasando ¿Tú lo crees? Jesús está Donde hay dos o tres congregados en su nombre Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Viene la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Viene la alegría Para ti, para mí Y en el cielo se oye Porque la tierra se caña En el cielo se oye Porque la tierra se caña Y vamos todos a alabar a Jehová Con la alegría y gozón Y vamos todos a alabar a Jehová Con la alegría y gozón ¿Y quién es el que vive? Vamos con fuerza ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es el que salva? ¿Quién es quien bautiza? ¿Quién es quien bautiza? ¿Quién es el que viene otra vez? ¿Y quién es el que viene? A no ser por la mañana Tu misericordia Y tu fidelidad de noche A no ser por la mañana Tu misericordia Y tu fidelidad de noche Así, así Así, así Así, así ¿Por qué le has rojo nuestras cadenas? ¿Por qué nos has hecho libres? ¿Por qué nos da su misericordia? ¿Por qué por la noche en medio nuestro? ¿Por qué nos da su Espíritu Santo? ¿Por qué estamos aquí con vida y salud Para adorarle? Con gozo, con fervor Con gozo, con fervor Así, así Así se alaba Dios Con mucha alegría Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios ¡Aleluya! Cuando tienen gozo de adorar a un Dios Que aunque está sentado en un trono lleno de gloria Siempre me gusta decir Nos mira con amor Nos mira como sus hijos Nos mira con misericordia Ese Dios está sentado en un trono porque es rey Pero nos ama más que nadie en el mundo ¡Aleluya! Di conmigo Jesús Yo me gozo porque tú eres mi rey Yo me gozo porque tú eres mi rey Nada en este mundo ha de tomar tu lugar Nada en este mundo ha de tomar el lugar en nuestra vida Que eres tú Jesús Vamos con tus palmas juntos Vamos que estamos en un culto de jóvenes ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Oh! ¡En tu presencia! En tu presencia avanzamos libres Cuberoso en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de que yo soy Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, oh Dios Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de que yo soy Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, oh Dios Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Oh, 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 oh Pero tú eres, tú eres Por siempre eres Vamos, juventud transformada que se escuche Hemos sido transformados por el Rey de Reyes Aquel que no es patrimonio a su propio Hijo Le damos una sangre pura Una sangre santa para redimirnos Para que pudieses estar en esta noche Adorando con libertad Entrando delante de su trono Tú eres Rey Aunque intentaron matarte Aunque intentaron Señor acabar con el bravo Tú tienes la última palabra Tú siempre serás Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Abre los cielos con poder Quien al destino eres Dios Rompe tu iglesia Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Quien al destino eres Dios Rompe tu iglesia Tu iglesia y gloria Tú eres Rey por siempre Sobre la creación Ante todo, sobre todo Tú eres, tú eres, tú eres Tú eres Rey por siempre Sobre la creación Tú eres Brilla, brilla en mí Brilla Jesús Brilla entre tu pueblo Ven, danos poder Danos tu luz Que venga tu reino Brilla Brilla en mí Así de simple Dile, brilla Jesús Brilla ya, brilla en mí Brilla Jesús Brilla entre tu pueblo Ven, danos poder Danos tu luz Que venga tu reino Brilla, brilla en mí En mí Y queremos hoy, y queremos hoy Brilla el Señor en la oscuridad Queremos, queremos, y queremos Queremos ser esa juventud que se levanta como luz en las minieblas Alucinar con la luz que Cristo ha puesto en medio nuestro Brilla, brilla Brilla, brilla en mí Brilla Jesús Brilla entre tu pueblo Ven, danos poder, danos poder, danos tu luz Que venga tu reino Brilla, brilla en mí En mí Dale un fuerte aplauso a Él en esta noche Y dile, te invitamos Cristo Para que seas la luz de nuestras vidas Necesitamos que tú llenes todo en nosotros Para impactar nuestra generación Nuestros lugares de trabajo Donde quiera que vayamos Donde quiera que estemos Queremos llenarlo todo de Cristo Aleluya Pueden sentarse en esta noche Amados jóvenes Te exaltamos Señor Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos le dan una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya Gloria a Dios Adoramos Señor Necesito Un encuentro contigo Espíritu Santo Espíritu Santo De mi vida es un altar Toma mi vida Te lo entrego a ti Señor Como sacrificio vivo Agradable para ti Necesito Necesito Un encuentro contigo Un encuentro contigo Espíritu Santo Espíritu Santo De mi vida es un altar Toma mi vida Te lo entrego a ti Señor Como sacrificio vivo Agradable para ti Agradable para ti Y yo Permaneceré Mostrado A tus pies Dios Yo quiero Yo quiero Conocerte Conocerte Nuestro salvador A ti Nuestro salvador A ti Oh ray Por siempre te daré Y cantaré De tu amor Vamos a decirle Aleluya 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 Cantamos Solo a ti Aleluya A nuestro salvador A ti Oh ray El amor Por siempre te daré Y cantaré De tu amor Y cantaré De tu amor Gloria desciende, desciende, gloria desciende, gloria de Dios Y no hay poder en las ciencias que me puedan detener, si me postro en tu presencia, tu chiquina yo veré No hay poder en las ciencias que me puedan detener, si me postro en tu presencia, tu chiquina yo veré Gloria desciende, desciende, gloria desciende, gloria de Dios Gloria desciende, desciende, gloria desciende, gloria de Dios Aleluya, quien vive, y a su nombre, gloria de Dios El Señor está levantado de talento, por lo que ustedes no saben es que esa canción la escribieron ellos dos Así que tienen un repertorio ya como de 10 canciones que han escrito, así que pronto veremos por ahí un disco, yo no sé Estamos orando para que el pastor de Asiel busque una manera de hacer un estudio aquí en la iglesia Amén, para los talentos que el Señor está levantando ¿Qué hay mañana? Ay Dios ¿Qué hay mañana? ¡Actividad de hombres! No Tito, a ver, mano, actividad de hombres Actividad para los muchachos La semana pasada, los que no saben, tuvimos la de los muchachos Y fue un tiempo lindo donde pudimos compartir Mañana, solo para hombres, a las 6 de la tarde, allá al lado, solo para hombres Vayan a venir, ellos tienen sus actividades recreativas ahí, planificadas, sus cosas Así que por favor, sea alguien que quiera notarse que aún no lo ha hecho para traer algo de comer Ve a Junier Junier, levanta la mano Él casi no escribe en el chat, ni ha preguntado por comida en el chat, ni nada Pero vean a Junier, oí por ahí que hay unas costillas Así él va a traer un salmón Así que va a traer pizza Samuel, creo David va a traer un flan, así que no sé Oye, que no traiga comida, que no venga No, no, es jugando Es jugando, si no pueden traer nada, vengan de todos modos Pero por favor, no dejen de venir Va a ser un tiempo, casi siempre Ellos dicen que las mujeres hablamos mucho Ustedes van a disfrutar ahí su tiempo solos y nosotras Las muchachas se van a salir Yo no sé, algunas amigas, algo Así que, por favor, no dejen de venir mañana Próximo culto, febrero 23 Tenemos culto de jóvenes Y después del culto, ¿qué hay? Vigilia ¿Después del culto, qué hay? Vigilia ¿Cuánto se va a quedar a la vigilia? Ah, bueno Nos vamos a quedar a la vigilia, por favor Siempre lo digo, hagan un esfuerzo Es un poquitico de tiempo Después que se acabe el culto Pero las vigilias son poderosas Dedicamos el tiempo a aclamar, a interceder Y déjenme decirle algo No ha habido una vigilia Que la presencia de Dios no descienda No ha habido una vigilia Donde la gloria de Dios no caiga en medio nuestro Así que, por favor, haga el esfuerzo Quede su ratico más para la vigilia Y marzo 1 anunciamos que tenemos el Bible Story Va a ser los capítulos 12 al 25 Del libro de Génesis Así que, por favor, estudien No van a hacer las preguntitas multiple choice Estudien, por favor Y la idea es no solamente salir bien en las preguntas Sino aprender Esto es diferente a la escuela Donde vamos porque nos obligan Aquí estamos estudiando para aprender la palabra de Dios Amén Que siempre, libro de Génesis Todos los libros de la Biblia Tienen algo poderoso que enseñarnos Amén Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas En lo que los muchachos vienen por aquí Quiero preguntar si hay alguien que viene por primera vez hoy Alguien viene por primera vez Tenemos a alguien visitando Hay alguien que Usted, Dios te bendiga, mi hermana Hay alguien que todavía no le ha dado el número de los jóvenes a ellos Si alguien puede darle un abrazo ahí Una bienvenida a esa hermana que viene por primera vez Si hay alguien que no le ha dado su número de teléfono De los jóvenes que son más recientes A Junier Hay veces después de los cultos se van rápido Por favor, déjenlo para nosotros comunicarnos con ustedes Y poder tener acceso Darles las actividades Hay veces decían No pudimos venir porque no sabíamos Bueno, ahí si le da el número de teléfono Va a tener personas pendientes a usted Para avisarle de todas las cosas Amén Que necesitan mejores opciones Tú eres el Dios que provee Señor, clamamos para que los jóvenes puedan aprender Señor, la importancia de dar Y que tu palabra dice Probadme en esto Tú eres fiel, Señor Aquellos que dan a ti, Señor Con gozo, con fervor Y con adoración en sus corazones En el nombre de Jesús Amén Y pueden ir pasando, muchachas Sabemos que tenemos estos métodos de darlo A través de Excel Tenemos también A través de la página El número ese de texto Ese número funciona Para los que no lo saben Se conectan una vez Crean una cuenta Y es súper fácil La próxima vez que quieran dar Ponen el número 5 O el número 10 O el número 60 Lo que vayan a dar Y no tienen ni que poner el signo de número Lo manda directamente Así que como le sea mejor No hay excusa Hay varios métodos de darle al Señor Recibimos al Pastor en esta noche ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén Gloria a Dios ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche? Pero déselo bien fuerte Bien fuerte para el Rey de Reyes Enlíderes Prendeme la luz ahí, mi mano Para ver la escala de tantos jóvenes lindos en esta noche Salude a alguien Dígale a Dios te bendiga Déle la mano a alguien Salude a alguien Dígale bienvenido Estás en el mejor lugar De todo Miami en esta noche Sabemos que muchos jóvenes no pudieron llegar A causa del terrible tráfico en esta noche ¿Verdad? A través de este juego que están celebrando acá en los Marlins Y eso dificulta la llegada de muchos jóvenes Pero que linda Congregación de jóvenes en esta noche Que ha venido para darle gloria a Dios Amén por eso Nos ponemos en pie un momentico para juntos orar Por la palabra Vamos a meditar en esta noche En algo de la palabra Del Señor Pero vamos antes a orar juntos en esta noche Jania La pantalla Gracias Pablo Te damos por estar juntos en esta noche En este servicio de jóvenes aquí en la iglesia En Monte de Sion En Miami Te hemos alabado Te hemos bendecido Te damos gloria Te hemos glorificado Y ahora nos disponemos para recibir tu preciosa palabra Útil, eficaz Útil para edificar Útil para levantarnos en esta noche Útil para transformarnos Y yo te pido que en esta noche Espíritu Santo Seas ministrando nuestras vidas Que uses mi vida para predicar tu palabra con de nuevo Y que cada joven sea bendecido en esta noche En el nombre poderoso de Cristo Jesús Así también los que nos estén mirando en vivo Sean edificados Ministrados por tu palabra también En esta noche Padre te lo pedimos En el nombre poderoso de Cristo Jesús La iglesia dice fuerte Amén Puedes tomar asiento en esta noche Voy a invitarle que abra conmigo su Biblia En el libro que estamos estudiando en esta semana ¿Cuál es? Libro de De Génesis Y vamos a buscar el capítulo 39 Capítulo 39 de Génesis Quiero Meditar brevemente con ustedes Acerca de esta porción de la palabra Génesis 39 Cuando usted lo tenga Diga un fuerte gloria a Dios ¿Estamos todos allá? Amén Génesis ¿Qué dijimos? Génesis 39 Ahora sí Versículos 1 en adelante Yo voy a invitarle que mantenga su Biblia abierta Mientras meditamos en esta porción de la palabra Dice la palabra del Señor en Génesis 39 Versículos 1 en adelante Llevado pues José a Egipto Potifar Oficial de Faraón Capitán de la Guardia Varón egipcio Lo compró De los ismaelitas Que lo habían llevado allá Y dice el versículo 2 Léalo conmigo Mas Jehová Estaba con José Y fue varón próspero Y estaba en la casa De su amo el egipcio Y vio su amo Que Jehová estaba con él Y que todo lo que hacía Jehová lo hacía Prosperar en su mano ¿Cuántos quieren eso también? Versículo 4 Hacía yo José gracias Sus ojos Y le servía Y él le hizo mayordomo De su casa Y entregó en su poder Todo lo que tenía Y aconteció Que desde cuando Le dio el encargo De su casa Y de todo lo que tenía Jehová bendijo La casa del egipcio A causa de José Y la bendición de Jehová Estaba sobre todo Lo que tenía Así en casa Como en el campo Repito Mantenga su Biblia Abierta en esta noche Mientras Meditamos un poco Acerca de la historia Que nos toca Enseñar en esta noche Acerca de este joven Llamado José Que sin duda alguna Ha sido de inspiración Y de bendición Para tantos cristianos Especialmente Jóvenes A través De la historia De la iglesia Como ustedes saben José Fue el hijo Predilecto Favorito De aquel Hombre de Dios Llamado Jacob A quien Dios Le cambió su nombre Por Israel Aquel hombre Hijo de Isaac Y nieto de Abraham Al cual Dios Se le apareció Primero en Betel Después en Peniel Para manifestarle Su propósito Y este José Era muy especial Porque era hijo De la mujer Que Jacob Amaba Usted se recuerda Que cuando Jacob Llegó a casa De Labán Su tío Labán Lo engañó Porque Jacob Se enamoró De Raquel Se recuerda La menor De las hijas Pero como Jacob Era un usurpador Un engañador Y había engañado A su papá Haciéndose pasar Por Esaú Le tocó Cosechar Lo que él había sembrado Él había mentido Y ahora Labán Es usado por Dios Para pasar A Jacob Por una regla Que Jesús Que Jesús Habló de ella Y que se llama La regla de oro Todo lo que quiere Que los hombres Hagan contigo Hazlo tú también Con ellos También la palabra Que enseña Todo lo que el hombre Sembrar De esto También cosechará Y vemos como Jacob engañó A su padre Se hizo pasar Por Esaú Su hermano Y ahora Jacob le toca Recoger El resultado De su siembra Al ser engañado Ver por Labán Su tío Porque cuando llega Los siete años De haber trabajado Por Raquel Labán engaña A Jacob Y en la boda En vez de presentarle A Raquel La que quería Jacob En el velo En la noche Ahí no había Electricidad Como estamos En esta noche Bien 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 Todo bien Alumbradito En la oscuridad De la noche De las velas Con las tradiciones Del velo Le da A Lea Su hija Mayor Después de la boda Después de la celebración La lleva a su alcoba Y al amanecer Jacob Pega un grito Al darse cuenta De que cuando El rayo De luz Del sol Intró Por esa ventana E impactó La cara De aquella mujer Con la cual Había dormido Y con la cual Se había casado Se dio cuenta Que no era La más querida No era Raquel La que él amaba Era la hija mayor De Labán Era Lea De la cual No se había enamorado Evidentemente Jacob Y entonces Confronta A su A su tío Labán Ahora su suegro Le dice Yo trabajé Siete años Por Raquel Y tú me has metido Aquí en la cama A Lea Me casé Con ella Que pasó Y le digo Es que la tradición Es casar Primero a la mayor Pero celebra Los siete días De bodas De luna de miel Y vamos a celebrar Una segunda boda Te casas Con mi otra hija Raquel Con el compromiso Que te quedes Trabajando conmigo Siete años más Y así lo hizo Jacob Se casó Primero con Lea Después con Raquel Y Lea Tuvo muchos hijos Así como también La sierva De Lea La cual le dio A Jacob Para tener hijos A través de ella Como era una tradición En la cultura Antigua No perfectamente Aprobada Por la voluntad Perfecta De Dios De que el matrimonio Es un hombre Y una mujer Decimos amén Por eso Pero Lea Tuvo muchos hijos Su sierva Creo que le dio También dos hijos A Jacob La sierva De Raquel También le dio Hijos A Jacob Pero Raquel No había tenido Hijos Y cuando finalmente Dios se acuerda De Raquel Y le concede Un hijo Imagínese usted Que especial Sería aquel hijo El hijo De la mujer Que verdaderamente Jacob Amaba Su esposa querida Aquella De la cual Se había enamorado Apenas la vio En el primer Encuentro En el pozo Mientras sacaba agua Vamos a dar una conferencia Pronto para noviazgos Cristianos aquí Creo que es pronto ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Es en febrero 16 ¿Cierto? Febrero 16 Una conferencia Para cómo es El noviazgo Cristiano Pero Volviendo atrás A la historia Cuando Jacob Vio a Raquel Que venía Con las ovejas Y estaban esperando Que se congregaran Todos los pastores Para mover La piedra La tapa del pozo Porque era muy pesada Jacob dijo Esta es mi oportunidad Para show off Y Jacob Cogió aquella piedra Y él solito La removió La empujó Para impresionar A Raquel Y le dijo Yo soy Tu primo Jacob Hijo de Isaac En fin Era la que él amaba Por eso Este jovencito Llamado José Era tan especial Porque era el hijo De aquella Mujer Raquel A la cual Él había amado Era tan especial Que le hizo Una túnica De colores Parecida A esta camisa Que mami me regaló Hace dos noches Dije Es la camisa perfecta Para esta predicación Espero que mis hermanos No me vendan Después de esta camisa Y Jacob Le hizo una túnica De muchos colores A su hijo Especial Aparentemente Una túnica De una sola pieza Algo Especial Algo único Y Jacob Se caracterizó Por algo Perdón José Se caracterizó Por algo Y era que Comenzó A tener sueños Que mostraban Cual era el plan Que Dios tenía Con su vida Pregunten esta noche ¿Cuántos quieren saber El llamado de Dios Para su vida? Mire Dios va a comenzar A manifestarte Su propósito Y su plan A través de distintas formas Te va a enviar Personas Va a poner en tu corazón Un sentir por algo Vas a sentir en ti La pasión Por hacer algo Dios te va a dar sueños No ignores Los sueños Que son de Dios Dios va a guiarte Y te va a ir dando Tips Pequeños Pequeñas Pistas Que te demuestran Cual es el llamado De Dios Para tu vida Y José Comenzó a tener sueños Que parecían Una locura Soñó una vez Que él era Como una Estrella ¿Cierto? Y habían once Estrellas Tipificando sus Once hermanos Varones Y el sol Y la luna Tipificando a su papá Y a su mamá Que se inclinaban Delante de él También veía Luego en otro sueño Que manojos De trigo Once Se inclinaban Ante él Dando así A entender Que un día Sus hermanos mayores Se iban a inclinar Delante de él Pero el gran problema De Jacob De José Disculpen Es que Compartió sus sueños Con las personas Equivocadas Es peligroso Con quien usted Comparte sus sueños Es peligroso Con quien usted Comparte Lo que usted Ha recibido De Dios Si comparte Tu sueño Con gente Que no están En la misma visión Enseguida Te van a desanimar Enseguida Te van a decir Pero tú no naciste Para eso Lo que estás soñando Es demasiado grande Tú no estás Capacitado Para eso Muchos Mira En tu familia No ha habido Ninguna persona así En tu familia No se ha levantado Ningún pastor En tu familia No se ha levantado Ningún dueño De empresas ¿Quién te crees tú? Y este muchacho Compartió Su sueño Con los hermanos Y enseguida Comenzó a crecer La envidia Y el celo Por parte De esos hermanos Que no solamente Se daban cuenta Que José Era el favorito Sino que ahora Se creía El mero mero Se creía El especial El único Aquel Al cual Sus hermanos Un día Se iban a postrar Para darle honra A este hijo Entonces menor Antes que naciera Benjamín El hermano menor De José Entonces Así que José fue envidiado Y ustedes saben La historia Que con 17 años Un día José Va al campo A ver a sus hermanos A buscarlos A llevarles quizás Algo de alimento Darles a su papá El reporte Donde estaban sus hermanos Si estaban bien Y sus hermanos Preparan La estrategia maligna De matar A su hermano José El soñador Quiero decirte En esta noche Esto no estaba en los planes Pero Dios tiene planes Y sueños para tu vida Y el diablo Va a enviar Choques Accidentes Personas Hablo Metafóricamente El diablo Va a enviar Cosas Para intentar Interrumpir El llamado Y el propósito De Dios Para tu vida Pero Quiero decirte En esta noche Que nada Podrá detener Lo que Dios Va a hacer En tu vida Pensé que Van a decir Amén fuerte Nada va a detener Lo que Dios Va a hacer En tu vida Aleluya Los planes Que Dios Tiene preparados Para ti Él los va A realizar Aunque te creas Muy poco Aunque te creas Que no eres suficiente Aunque te digan Que no puedes Y José Iba llegando Y los hermanos Dijeron Es el momento Matemos A este hermano Nuestro El soñador José Y Rubén Que era uno de los Era el mayor Era el único Que tenía un poco De cerebro Parece En ese grupo Dijo No matemos A nuestro hermano Es nuestra sangre Tiremoslo En esta cisterna Y así lo hicieron Pero mientras Rubén Estaba haciendo Algunas cosas Parece Apacentando Otras ovejas A la distancia Llegaron unos Mercaderes Ismaelitas Parecen sus camellos Y sacaron a José Estos hermanos De la cisterna Y lo vendieron A estos Ismaelitas Y fue llevado Entonces José Hacia Egipto Como un esclavo Siendo alejado De su papá Siendo alejado De la tierra Que él conocía Siendo alejado De la familia Solo ahora Como un esclavo Sin derecho Sin autoridad Sin nada Sencillamente Un esclavo Siendo llevado Hacia Egipto Y ahí la palabra Dice que José Llega a Egipto Como un esclavo Pero el versículo 2 Me dice algo a mi Poderoso Y es que Mas Jehová Estaba Con José Dígalo conmigo Mas Jehová Estaba Con José He aquí Algo poderoso Joven querido Lo que la palabra Está enseñando Era que José Estaba pasando Por la crisis Más grande Que él había visto En toda su historia Pero José Tenía un privilegio José tenía Una bendición Que sobrepasa Cualquier otra bendición En la tierra Y era que Dios Estaba con José Alguien puede Alabar a Dios En esta noche Pero se vale Alabar a Dios 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 Jehová Estaba Con José Y esto habla De que El respaldo De Dios Estaba con él Su compañía Estaba con él Su presencia Estaba con él Mire Yo me he encontrado A veces en problemas En dilemas En pruebas Grandes Y le he dicho Señor No me importa Tanto que esté En la prueba Lo que más me interesa Saber es que tú Estás conmigo Aquí en la prueba Porque cuando el Señor Está contigo Mi estimado hermano No importa Lo que venga Si él está a tu lado Y usted siente Su presencia Déjeme decirle No hay nada más Que vale En esta vida Que Dios Esté Con usted ¿Cuántos pueden Alabar a Dios Por eso En esta noche? Jehová Estaba Con José Jehová Estaba con él Dice número dos También que el Señor Lo hizo prosperar Porque dice Que todo lo que había En su mano Todo lo que Su mano tocaba Dios Lo prosperaba Potifar El general Capitán De la guardia Del faraón Compró a este Esclavo Y dice la palabra Que todo lo que José hacía Dios lo bendecía Dios lo prosperaba Porque Jehová Estaba con él Algo pasa Cuando Dios Está contigo Y es que La unción Que Dios derrama Sobre tu vida Comienza a traer Bendición A través de las Distintas esferas De nuestra vida Fue tanta la bendición Que había En José Que también Dios le dio Gracia Ante este hombre Y Dios le dio Aparte honra Porque Este hombre Potifar Colocó A José Como el mayordomo De toda su casa Lo puso como El gobernador De su casa Mire otro tip Otra señal De cual era El propósito De Dios Para su vida Lo que pasa Que Dios Nos va llevando De gloria En gloria De nivel En nivel Él iba a ser El gobernador De Egipto Pero primero Dios lo enseña Siendo el gobernador De una casa Y ponen a José Como el gobernador De esa casa Y la casa De Potifar Es bendecida Porque Dios Estaba Con este joven Llamado José A tal manera Que Potifar Se tranquilizó Y dijo Todo me marcha bien Porque José Está a cargo Y Dios Lo bendijo Dios lo prosperó Y comenzaron A pasar A pasar El tiempo Los años Y José Comenzó a ver Como la bendición De Dios Estaba en su vida Como el favor De Dios Estaba Con él Sin embargo La palabra Enseña Que de repente Cuando todo Marchaba bien Llegó el día De la prueba Donde la fe De José Sería probada Y es que Algo me llama A mi la atención En la Biblia Y es que Está garantizado Joven querido Que vengan las pruebas Está garantizado Que vengan Las crisis La crisis Va a venir Siempre En un momento U otro La crisis Siempre llega La diferencia Es si estamos Puestos en el cimiento Correcto O no Cristo dijo Cualquiera Que oye mis palabras Y las hace Le compararé A un hombre Que edificó Su casa Sobre la La roca Y vinieron Ríos Y tormentas Y su casa No cayó Porque estaba Fundada Sobre la Roca Dice Pero cualquiera Dios Dios ha permitido Para trabajar Trabajar Nuestro carácter Para formar Nuestro carácter Como dijo el apóstol Pedro en su primera carta Que sometida A prueba Nuestra fe Mucho más preciosa Que el oro Aunque perecedero También nuestra fe Dice Es probada A ser sarandeado Él no quiso Como mayordomo De su casa Como gobernador De su casa Había puesto Su confianza En él Y José Era un hombre De principio Dice Como yo voy A traicionar La confianza Que me dio Mi amo En esta casa Traicionando La hora Y durmiendo Contigo Era un hombre Número uno De principio Pero sobre todo Que tenía Temor de Dios Porque dijo Como pues Versículo 9 Como pues Haría yo Este gran mal Y pecaría Contra Dios Era un hombre De principios Era un hombre De temor De Dios Sabía que Dios Está mirando En todo lugar Sabía que Dios Conoce hasta lo más Íntimo del corazón Sabía que de Dios No se le escapa nada Sabía que Todo lo que el hombre Sembrar Eso también Cosechará Sabía La destrucción Que trae El pecado Porque lo había visto En su propia familia Como el pecado Trae Condenación Quiero luego Un día de esto Hablarle sobre Dina La joven Que quiso conocer El mundo Hija de Jacob Y terminó De una manera Terrible Él había visto El resultado Del pecado Y lo que provocaba El pecado De la muerte Que generaba Y dijo Como haría yo Este gran mal Y pecaría Contra Dios No quiso traicionar La confianza De Potifar Esposo de la mujer No quiso Desagradar A Dios Y pecar Ustedes saben Como la mujer Persistió Hasta un día Que lo encontró Solo en la casa Y lo tomó Por la ropa Para obligarlo Y José Tuvo que soltar La ropa Y salir corriendo Para no pecar Contra Dios La palabra dice Huir Que dice De la De las pasiones Juventud y gracia Pero también dice Huir de la Fornicación Nunca la Biblia Nos manda A probar fuerzas Con la fornicación A ver si yo soy fuerte Profeta A ver si yo Una vez me encontré A un hombre Que me dijo Pastor Mire yo soy Bien fuerte Yo puedo ver ahí El pecado Frente a mi Una vez Me dijo el Una vez Una Un amigo mío Me dijo Cuidado con eso Y yo dije Cuidado de que Si yo soy tan fuerte Que pueden venir Dos tres mujeres Mal vestidas Llámala Llámala Ven Que yo no caigo Y ahí es cuando La persona cae La palabra nos dice Que nos peleamos Contra el diablo Si resistir al diablo Pero con la fornicación Dice huye Ni te acerques Ni negocies Con la fornicación Porque te engatusa Te muerde Y trae después La muerte No hables Con la fornicación Sencillamente huye Que una oferta Pecaminosa Sal corriendo De ahí Que una oferta Del diablo Sal corriendo Que un pensamiento Llegó a tu mente De fornicación No le des cabida Reprendelo Inmediatamente Antes que genere Efecto Antes de que genere Gangrena espiritual En la mente Y en el corazón Y entonces Resulte En el pecado El pecado Comienza por los sentidos Y por la mente Primero El diablo Trabaja aquí En la mente Va seduciendo La mente Va llevando a la persona A pensar en el pecado A darle cabida Y al pensamiento A crearse una historia En su mente Como sería Si yo hago esto Verdad que no me vería nadie Verdad que estoy solo Que tal si Que puede pasar Y cuando Ya hay en la mente El diablo Está como la serpiente Engatusando a la víctima Lo que viene después Es el resultado Del pecado cometido Y ahí es que viene Entonces la muerte José Salió huyendo De aquel lugar Pero vemos Como la mujer Dio voces Y dijo Este hombre Me ha intentado Violar Dijo ella Mire aquí su ropa Y mintió Diciendo Me ha intentado Violar este esclavo Y vino Potifar Y le creyó A su esposa Y se enfureció Y mandó a la cárcel A José Y ahí estuvo El pobre José Jovencito En la cárcel Acusado Y difamado Acusado Como un violador Acusado Como un fornicario Como un adúltero Por lo menos Como un fornicario Como un violador Acusado Difamado Ante la casa De Potifar Ahí en la cárcel No en cualquier cárcel Sino en la cárcel De los presos Del rey Del faraón La cárcel De alta seguridad ¿Y qué pasó Con el propósito? ¿Y qué pasó Con el sueño? ¿Y qué pasó Con el llamativo? ¿Y qué pasó Con lo que Dios Quería hacer En mi vida? Se trataba De una prueba De la crisis Necesaria A través De la cual Dios estaba Llevando a José Para entonces Poder llevarlo A grandes cosas Oye esto Para que Dios Te lleve A nuevos niveles Dios primero Permitirá a veces La crisis Para poder Llevarte A un nivel mayor Hablaba Hace poco Con un evangelista Muy amigo mío Y hablábamos De esto Hermano Les decía Cada vez que Dios Te va a llevar A un nuevo nivel Lo que Él va a hacer Es probar Tu nivel de fe Dios no puede Llevarte a un nivel Nuevo De unción Si primero Tu fe No es probada La fe Primero es probada Para entonces Poder crecer Y llegar Al otro nivel Que Dios quiere Que uno llegue En la vida Cristiana De unción De revelación De Dios De entender Grandes misterios Y ahí estaba José En la cárcel Acusado falsamente Pero dice la palabra Que también Ahí En la cárcel Jehová estaba Con José Y le extendió Su misericordia Y le dio Gracia En los ojos Del jefe De la cárcel Y esto me recuerda Un Dios Que me dice En su palabra En Isaías Cuando pases Por el fuego Yo estaré contigo Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Si por el fuego No te quemarás La llama No arderá en ti Aleluya O sea La promesa La garantía De que si Dios Está contigo La crisis No te va a derrumbar La crisis No te va a terminar Sencillamente Va a ser usada Por Dios Para llevarte A grandes cosas Estoy hablando Con cristianos En esta noche O no Dios va a usar La crisis Para llevarte A nuevos niveles De gloria Y el va a estar contigo ¿A quién recibe eso Con un fuerte amén En esta noche? En vivo estamos ahí Alguien diga amén En los comentarios Ahí por favor Gloria a Dios Ahí estaba José Dios le dio gracia Y de repente Llegan dos prisioneros nuevos Ustedes saben Quienes eran El copero Y el panadero Del faraón ¿Se recuerdan? Y cada uno Tiene un sueño Oiga esto Mire como Dios Va guiando a José Hacia su llamado final Primero le da sueños ¿Se recuerda? Después lo pone Administrador en una casa Para luego hacer Grandes cosas mayores Ahora El José Que tenía sueños Ahora Dios le da un don De interpretar sueños Fue la unción Lo que lo llevó A nuevos niveles ¿Estamos claros? No fue su labia No fue su bien parecido No fue su capacidad Fue la unción El don El don que Dios Puso en él Lo que lo llevó A nuevos niveles De presentarse Ante el faraón Y ahí estaba José Llegaron los dos El copero Y el panadero El rey Se enfureció Contra ellos Parece que hubo Un rumor De algo de traición Es posible En el palacio Y el faraón Metió en la cárcel Al panadero El que le traía el pan Menos mal Que no era pan cubano Porque era duro El panadero Y el copero Y llegaron ahí Y los dos tuvieron Un sueño cada uno Y estaban tristes En la mañana Y José le dijo ¿Qué pasó? Porque están tristes así Como la cara de Marcel En esta noche Ay no perdón ¿Por qué estás triste? Y el panadero dijo Es que tuve un sueño Y el copero dijo Yo también tuve un sueño A ver ¿Qué soñaron? Y el copero dijo Yo soñé Si recuerda Del sueño Yo soñé Que veía Un racimo de uva Tres racimos de uva ¿Verdad? Y entonces Que yo lo exprimía Yo exprimía El racimo de uva Dice Vive una vida De tres sarmientos Y viniendo a madurar Su racimo de uva Y que la copa del faraón Estaba en mi mano Y tomaba yo las uvas Y las exprimía En la copa del faraón Y José dijo Esta es la interpretación Los tres sarmientos Son tres días Dice Al cabo de tres días Levantará faraón Tu cabeza Y te va A restituir A tu puesto O sea Te va a poner otra vez En el cargo Que tú tenías Y darás al faraón En su mano En la copa Acuérdate Le dijo De mi Cuando estés Allí Ten misericordia Conmigo Y el panadero Dijo Que bueno Está ese sueño Yo también Tuve uno Igualito Yo tuve Dijo el panadero Viendo Vi Tres canastillos De pan Sobre mi cabeza En el canastillo Más alto Había de toda clase De manjares De pastelería Ahí había Pastelerito cubano Ahí había Croqueta Ahí había Todo tipo de pan Y dice Y las aves Las comían Del canastillo De sobre mi cabeza Y José respondió Mire José no estaba Comprometido con la gente Le estaba comprometido Con la unción Y le dijo Esta es la interpretación Los tres canastillos Son también tres días Pero a los tres días Faraón Te va a quitar La cabeza Por eso dijo Que no estaba Comprometido Con caerle bien A la gente Él estaba Comprometido Con Dios Con agradar a Dios Con serle fiel a Dios Y lo que Dios le dijo Él lo soltó Le dijo En tres días Te vas del parque Y entonces A los tres días De repente Entra la guardia Y dice Pero copio El panadero Ven para afuera Porque el sitio El del pan Ven para afuera Y saca El copero Y el panadero Le dice El copero Dice el faraón Que te va a dar Otra vez el puesto Regresa Que el rey Te ha restituido Y el panadero Ve directo Para la hora Que el rey Te ha hallado culpable Y se cumplió Lo que Dios Había hablado Otra vez de José Interpretando Aquellos sueños Fíjense como Dios Va guiándolo todo En la vida de José Para encontrarse Al final Con su propósito Sin embargo El tiempo pasa Y el tiempo pasa Hasta que un día Llega El momento De que De la honra El tenía el favor De Dios Tenía la presencia De Dios Llegó a la prueba Perseveró en la prueba Fiel a Dios Hasta que llegó Entonces el tiempo De la honra Y el faraón De repente Tiene un sueño Dos sueños ¿Se recuerdan? Sueña que había Siete vacas Gordas Bien bonitas Para ser asados Saberosos ¿Verdad? Nicaragüense Aleluya Tres vacas gordas Y de repente Venían tres vacas Flacas Flacas Como Osvaldo Ay no Tres vacas Bien flacas Y las siete Gracias Y las siete vacas Flacas Se comían A las siete gordas Pero no engordaban Se quedaban flacas Hay jóvenes aquí Que comen mucho Y no engordan nada Y las siete vacas Flacas Se comieron A las siete gordas Pero no engordaron Se quedaron flacas Y de repente Ve también Dice El faraón Que él también tuvo Otro sueño Otro sueño Acerca de también Siete espigas Siete espigas Bien preciosas Y después Que siete Espigas Malas Azotadas Por la sequía Se devoraban Las otras espigas Que estaban Bendecidas Y el faraón Dijo Quien me da La interpretación Y nadie Supo darle La interpretación Pero de repente Dios le alumbra Dicho en el buen Lenguaje nuestro Le alumbra El bombillo El copero Se recuerda El copero Y dice Rey Faraón Ayuno Y cuando yo estaba En la cárcel Me dio la interpretación De mi sueño Y sucedió así Es un hebreo Llamado José Y el rey dijo Pues tráguelo rápido Dice que lo afeitaron O este Carlos Lo afeitaron Afeitaron A José Le pusieron ropa Le quitaron la ropa De esclavo Le quitaron la ropa De preso Le pusieron ropa Bien bonita Lo trajeron A la presencia Del faraón Y dijo el faraón Eres tú El que interpretas Los sueños Y José Se quitó la gloria Y dijo No soy yo Es Dios Aleluya No soy yo Es Dios El que da la interpretación La revelación Y el faraón Le contó los sueños Y él dijo La interpretación Es esta Dios te ha revelado Lo que vendrá Siete años De bendición Vienen Faraón Sobre la tierra De Egipto Cual nunca antes Se ha visto Bendición Viene por siete años Pero después Vienen siete años De sequía Y de gran hambre Para toda la tierra Como nunca antes Se ha visto Y entonces viene Se activa en José El don de palabra De sabiduría Y da un consejo Inspirado por Dios No solamente Le dio la interpretación Sino también Una palabra de sabiduría O sea Esto es lo que Tienes que hacer Le dijo Reserva en estos siete años Prepara una persona Que separe El veinte por ciento De la ganancia De la tierra El quinto El veinte por ciento De lo que produzca La tierra No te lo comas Guárdalo Guárdalo En los almacenes Y cuando lleguen Los siete años De hambre Va a haber provisión Para todo Egipto Y el faraón dijo ¿A quién mejor Que tú José Para esta responsabilidad? Y dijo Este José Va a ser El segundo hermano Se quitó el anillo Lo puso En el dedo De José Y dijo Ahora el que gobierna Es él Solamente yo estoy Por encima de él Y el esclavo El preso El difamado El burlado El despreciado El menospreciado Termina siendo El vicepresidente De Egipto ¡Aleluya! Dios llevándolo De procesos En procesos De etapas En etapas De madurez En su carácter De crisis Para llevarlo A tiempos de gloria Y ahí está José Y ustedes saben No voy a mencionarlo Solamente rápido Lo digo El gran propósito Que Dios tenía Con esto Y era que su familia No se muriese De hambre Porque donde estaba Su familia Creo que era en Siquem Había hambre Y tuvieron que venir Al único lugar En la tierra Donde había provisión A Egipto Y ustedes saben La historia Como José Reconoce A sus hermanos Y como hay Después un tiempo Precioso De reconciliación Perdón Y Dios Bendice A la familia De José A los hijos De Jacob Porque había Un plan Que a través De esa familia Viniera Cristo Jesús Y no podía Perecer Ese linaje Por eso Había un propósito En cada etapa Y yo te quiero decir En esta noche Hay propósitos De Dios Para tu vida Hay planes De Dios Para tu vida Lo que estás viendo Hoy Todo es un plan Y un propósito De Dios Aún más Los baches Que has visto En tu vida Las crisis Que has visto En tu vida Los procesos Las lágrimas Los desalientos Las traiciones Las heridas Las Las crisis Las pruebas La escasez Todo ha sido Parte De un plan En la soberanía Y en la sabiduría De Dios Para ir forjando En ti Y en mí Algo grande Para su gloria Y para su honra Y te quiero decir Pronto Dios Va a realizar Su propósito En ti Y es para los Los que lo reciban En esta noche Aleluya Pronto Dios Va a derramar Sobre tu vida Aquello Por lo cual Has estado Adorando Pronto Vas a ver El cumplimiento De los sueños Que Dios Te ha dado Pronto Vas a ver Aquello Que Dios Te ha prometido Pronto Vas a ver Los grandes Propósitos De Dios Siendo revelados Siendo revelados Manifestados Por favor Gracias Señor Yo creo Bendice su familia Bendice su familia Bendíceles Oh Señor Oramos Oramos que Manifieste tu favor Y gracia Y misericordia Para nuestras vidas Así como lo hiciste En José Te damos gracias Padre En el nombre En el nombre poderoso De Cristo Resuelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plano anhelo No más que el mío Tu proveerás Tu proveerás Cristo suple Es mi necesidad ¿Qué más? No temeré Todo va a estar bien Pues su promesa Es si amé Otra vez Tu proveerás Tú proveerás Yo aclárenlo Tú proveerás Cristo suple Es mi necesidad No temeré No temeré Todo va a estar bien Pues tu promesa Es si amé Pues tu promesa Pues tu promesa Siempre Sí amé Sí amé Sí amé Pues tu promesa Pues tu promesa Siempre Sí amé Toma la mano de alguien Y la esperanza Esperanza es firme La esperanza es firme Alba mía No calles No calles El resucitó Mente mía Mente mía Recuerda Que la victoria Está en el nombre En el nombre del Señor En el nombre del Señor Mi corazón No te afanes Tu esperanza es firme Tu esperanza es firme Alma mía Recuerda Alma mía No calles El resucitó El resucitó Mente mía Mente mía Recuerda Que la victoria Que la victoria Está en el nombre del Señor Tú proveerás Tú proveerás Déjalo Tú proveerás Cristo suple Es mi necesidad No temeré Todo va a estar bien Todo va a estar bien Pues tu promesa Siempre sí amé Tú proveerás Tú proveerás Déjalo Tú proveerás Cristo suple Es mi necesidad No temeré No temeré Todo va a estar bien Pues tu promesa Siempre sí amé Cierren por favor sus ojos Un minutico más Un minutico más Si alguien aquí aún No le ha entregado su vida A Cristo Jesús Ha estado lejos de Dios Y quieres que Dios También esté contigo Repite conmigo Esta oración de fe Dile Señor Jesús Yo creo en ti Yo creo en ti Como mi Señor Y mi Salvador Perdona mis faltas Y mis pecados Yo me arrepiento Y te pido Y te pido que a partir de hoy Tú seas mi Señor Y mi Salvador Gracias Jesús Amén Si hiciste esta oración Con fe A partir de hoy Eres cristiano Eres cristiano Para Cristo Vive en tu corazón Cuenta borrada Dios te bendiga Que bueno ver Dios te bendiga Salude a alguien Dios te bendiga Salude a alguien Estamos despedidos Gloria a Dios Hazme entender Y creer Si Hazme ver Hazme ver Y hazme ver